El próximo 1 de diciembre, que es cuando se cumplen los 60 años del primer voto de las mujeres en Colombia, en este escenario, en el Congreso de la República, vamos a adelantar un foro con muchas organizaciones, entre ellas la Casa de la Mujer, el FESCOL, el Instituto para la Democracia y, bueno, Viva la Ciudadanía, para hacer una reflexión en torno a lo que ha significado estos 60 años de historia del voto de las mujeres en Colombia. Vienen 100 mujeres de distintos lugares a compartir su experiencia y tenemos dos parlamentarias internacionales quienes también nos van a contar cómo ha sido esa lucha pacífica, porque siempre ha sido pacífica de la participación política de las mujeres en el escenario de la democracia representativa. Muy invitados e invitadas.